¿Me podéis contar un poco muy brevemente como vuestra experiencia, sé que lo habéis contado antes, pero vuestra experiencia en el PMP y qué tipo de valor creéis que tiene un laboratorio como este para el sector, la industria y sobre todo la gente joven que justo está empezando? Pues la verdad es que para los creadores jóvenes creo que lo más interesante es encontrarse con personas que ya se han encontrado antes con los escollos que tú intentas superar. Entonces es muy valioso la experiencia que te aportan y sobre todo esta visión externa de cuando estás tan metido en un proyecto que no eres capaz de ver las dificultades o los puntos que tienes que mejorar y ir acompañado siempre de un mentor que ya ha pasado por ahí. Bueno y haciéndose también como de manera presencial este tipo de eventos también te ayuda mucho como a poder hablar con diferentes personas, poder darte a conocer como creadora y aparte del propio proyecto como que vienes a presentar o para la propia mentoría de cara a tú como creadora un poco. ¿Y a quién recomendaríais el Producers, Meet Producers? Bueno yo pienso que es un espacio que es tan útil tanto para la gente que está con primeros proyectos y lo que vienen a decir productores también junior como para la gente más experimentada porque al final lo que hacemos es aprender unas de otras y pienso que desde ese punto de vista aquí el que diga que no aprende miente porque realmente es un espacio muy rico donde compartir creatividad, donde compartir maneras de ver el mundo, al final estamos entre gente artística y también es muy diferente la manera en la que alguien aborda un proyecto en función de su background. Entonces es súper genial poder compartir estas cosas. Vale, gracias. Pues ya podéis volver a hacer sector.